Bueno, estamos aquí en la calle Combate de San Lorenzo, con el ingeniero Fabio Bolini, donde se está realizando una importante obra, ¿no? Bueno, fundamentalmente estábamos teniendo problemas en las inundaciones, perdón, en las lluvias que son muy grandes, sobre todo mucha lluvia en muy poco tiempo, y bueno, por eso estábamos revisando de alguna forma el canal Combate de San Lorenzo, que de por sí es un canal que en estos casos, podemos decir, está sobrepasado, y por eso ya tiene problemas, pero lamentablemente, cuando empezamos a revisar, porque esta rotura que está hecha acá, que tuvimos que romper toda una cámara en Avellaneda y Combate de San Lorenzo, aparte de romper en otros lados, detectamos un problema muy grave, que es que en vez de estar la intubación hecha con una pendiente permanente, desde la calle Moreno hasta la calle Lizondo, la intubación se va como enterrando, podríamos decir, y acá en la calle Avellaneda, cuando faltan 100 metros para llegar, está 40 centímetros más bajo que el cruce de Lizondo, que es hacia donde va el agua. ¿Eso qué hace? Hace como un sifón, primero, siempre hay agua, ustedes la pueden ver, ahora cuando sacan una foto o toman una filmación, se ve que el agua ya llovió hace más de una semana, y el agua permanece ahí, no se va a ir nunca esa agua, y cuando viene una nueva lluvia, obviamente, tenemos una restricción en el tubo por un lado, muy grande que hace que este canal funcione mal, funcione ineficientemente. El tema es que está hecho todo debajo del pavimento, ya de por sí estas roturas, tener que andar rompiendo por todos lados, averiguando a ver dónde están los problemas, ya tiene un costo muy alto. Pero a su vez, reparar este canal, son más de 300 metros que hay que romper de pavimento, desde Lizondo hasta Moreno. Con lo cual, esto es un monto que no lo tenemos en este momento, por lo cual, lo que se ha pensado para dar una respuesta más rápida, es hacer otro desagüe pluvial en paralelo, por la vereda, que va a terminar siendo entubado y va a quedar como permanente, pero que en esta primera etapa, básicamente, se van a entubar los cruces de las calles y todos los ingresos de la confitería que está acá cerca de la Lizondo y los ingresos que haya para no afectar a nadie. Y, en la medida que vayamos teniendo el resto de los caños, lo vamos a completar ese entubamiento. Y ese entubamiento lo vamos a dejar en forma permanente y van a quedar los dos entubamientos trabajando. Este nuevo que vamos a hacer, más este otro que, si bien trabaja mal, puede, de alguna forma, algo aporta. Pero lo más tremendo es el costo, obviamente, y, por supuesto, el perjuicio que esto ocasiona a todos los vecinos. Sí aclaro que, aún con todas estas obras y con lo que vamos a hacer, esto continúa a través del canal Combate San Lorenzo, que, en lluvias muy, muy grandes, esto lo que va a permitir es que van a atenuar los problemas, van a ser menores, va a funcionar mejor, pero no se pueden eliminar los problemas. Eso quiero dejar en claro, pero sí va a mejorar mucho, tanto para el barrio Feliz como para el barrio Independencia, que está en ambos lados de este problema más grave. Fabio, este problema se detectó precisamente cuando se hizo la ruptura este, se descubrió aquí esta base, ¿no? Exactamente, esta ruptura es la que permitió detectar esto. Que, aparte, me olvidé agregar otro detalle que también es muy importante. Esta es una cañería de un metro de diámetro, pero acá hay 100 metros, entre Avellaneda y Urquiza, de caño de 80 centímetros. Además de que está enterrado, además es un caño más chico. Por eso digo, son varias situaciones que hacen que trabajen muy mal estos 300 metros de desagüe en la calle Comate San Lorenzo y explican muchas de las complicaciones que han venido ocurriendo. De todas formas, con esta nueva obra, este nuevo desagüe pluvial en paralelo, que va a estar bien nivelado y que pensamos hacerlo en cañería de 80, sin anular esto, eso va a permitir, bueno, que empiecen a funcionar mejor las cámaras, que el agua, de alguna forma, para estos barrios van a ver una mejora, sin ninguna duda. Hoy en día, con lo que podemos ver, está trabajando en un 30% este sector de cañería. Y está el agua más o menos a la mitad de caño, el agua está ahí, pueden sacar la foto y no va a salir, obviamente, porque desde acá, desde Avellaneda, hacia Elizondo, sube la cañería, esos 40 centímetros, cuando tendría que bajar. Es decir, lo lógico es que desde Moreno hasta Elizondo vaya con una pendiente constante, de tal forma que se utilice a pleno el diámetro de los caños, cosa que no está ocurriendo. Pero bueno, lamentablemente esto es una realidad y tiene un costo muy alto. Eso sería lo más preocupante. Felizmente, en la parte positiva, que se ha encontrado un problema y que vamos a tratar de, por lo menos, de reducir, o bueno, con este nuevo canal va a mejorar, por supuesto, el escurrimiento.